Buenos días, y en este momento como mencionaste está llegando Oscar Rodríguez, lo vemos también a Federico Mora, jefe de gabinete, Yamil Esqueda y concejal municipal y Juan Villalba. El tema principal de la conferencia va a ser sobre el censo de los permisionarios en lugares de riesgo, el trabajo de prevención contra incendios, así que ya los vemos. Pero aprovechando ya que está Oscar Rodríguez, vamos a hacer algunas consultas. Intendente, buenos días. Le leímos a la ex candidata, Joan Ortega, mencionando que todavía no ha entregado todos los informes solicitados por justamente los documentos, rendición de cuentas, gastos de emergencia, ¿qué responde? Sí, en primer lugar lo que ella había solicitado era justamente los gastos COVID de pandemia. Nosotros le hemos entregado absolutamente todo, así como también hemos levantado a la página de la municipalidad absolutamente todos los gastos que se habían hecho en el año 2020. ¿Ya no hay documentos pendientes, o no, entonces? En absoluto. Porque menciona que solamente se le entregó una parte del dinero correspondiente, no el uso total, que faltaron algunos detalles de algunos años anteriores. No, no, eso es juego de palabras que hace. Si ustedes se fijan, lo que ella había solicitado era justamente los gastos realizados en pandemia, ¿verdad? Absolutamente todo está rendido. Buen día, buen día. Las conversaciones con los encargados de Contraloría, el Ministerio Público, se han acercado nuevamente con usted para pedir nueva información, porque lo que usted dice es que ya se entregó todo en su totalidad. Lo que muchos exponen y también aseguran poder defender, incluso en base a los documentos, es que falta gran cantidad, una suma importante de este fondo de emergencia. No, en absoluto. Nosotros hemos entregado absolutamente todos los solicitados. O sea que no hay documentaciones. Acá hay juegos de palabras nada más. Pero entendemos, entendemos, porque la vez candidata a intendente... ¿Solo en político entonces? ¿Usted considera que ella cumple con esto? No, y lo que pasa es que está iniciando su campaña a la diputación por el movimiento político con el cual ella pertenece. Es normal. ¿Qué puede responder ahora? Ya pasó un tiempo, la gente se sigue preguntando por qué estos elementos, el detergente de oro, el saturómetro, nunca se dio una explicación certera de por qué este sobrecosto. En primer lugar, no existe sobrecosto. En realidad es un producto que está en ese precio, en ese momento. Hoy con el periódico del lunes, como se dice, es muy fácil determinar. Recordemos que todos los productos en ese entonces tenían un costo mucho más elevado de lo que se tiene ahora. No podemos comparar el precio a hoy, en una situación diferente, con en ese entonces. Está dentro de los parámetros. Lo que había dicho Contraloría es que sí observaron un sobrecosto en el detergente de saturómetro y también direccionamiento a familias, a una misma familia en las empresas. Yo te pido. 146 hojas tiene el informe de Contraloría. Contraloría, no existe un solo párrafo donde diga que hubo sobrecostos. La Contraloría lo que había mencionado es justamente que hubieron errores administrativos de forma, no de fondo, según el concepto de la Contraloría que no se había, la ley 2051 no se había tenido en cuenta. Pero es importante mencionar que el objeto de gasto, 831, se rige por otra ley. ¿Recuerda cuánto es lo que rindió? Para recordar nada más, ya que usted mencionó, se entraron todos los documentos. ¿Cuánto es lo que se utilizó de manera exacta? Porque se pone en duda una suma superior a 5 mil millones de guaraníes. En los gastos hechos en pandemia oscilan los 6.600 más o menos a hoy. Quiero volver a aclarar, no más que en ningún párrafo del informe de la Contraloría se menciona que hubo sobrecostos, sobrefacturación faltante alguno, sino por el contrario. Ellos manifiestan algunos errores de forma en cuanto al no cumplimiento de la ley 2051, pero es importante mencionar que el objeto de gasto, 831, se rige por otra ley. ¿El Contralor no habló con usted o no? ¿El Contralor no habló con usted? No, no he conversado yo. Yo dejo que las autoridades hagan su trabajo, no conversa. Solamente las documentaciones que ellos iban requiriendo, nosotros íbamos facilitándolo. Gracias, Intendente. A usted mismo. Oscar Rodríguez, Intendente de la Municipalidad de Asunción. Entonces ya ingresando ahora, acompañando a Juan Villalba para lo que sería el inicio de esta conferencia de presa. Estamos en la planta superior del edificio municipal, aquí del mercado. Gracias.